En entrevista exclusiva para Enlace Radio 6 AM de Enlace Noticias, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, se ha referido a las protestas que tienen lugar en Colombia en rechazo a las políticas del presidente Iván Duque. La situación del país ha llegado a un punto límite. Hay hogares en Colombia que ya no tienen cómo garantizar la alimentación, para decirlo claramente. Y eso son realidades que no podemos eludir. El DANE nos dijo hace unos días que 21 millones de personas están en una situación de pobreza monetaria. Cepeda confía en que la izquierda llegue al poder en el año 2022 y para ello ha hablado sobre cómo un eventual gobierno de ese corte afrontaría la crítica situación fiscal de la nación. Pero a diferencia de quien nos gobierna hoy, o nos desgobierna o nos mal gobierna, tenga la certeza de que en un gobierno democrático y progresista nosotros sí vamos a tener en cuenta a la gente. Lo primero que haremos es medidas muy importantes que tienen un carácter simbólico, que no resuelven los problemas pero que son importantes. Bueno, rebajar los salarios de los congresistas, rebajar los salarios de todos los funcionarios públicos de alto nivel, implementar el acuerdo de paz, que es una solución a muchos problemas. Acabar con la corrupción o por lo menos reprimirla de una manera absolutamente vertical, con lo que se puede ahorrar un dinero, bajar el gasto militar. Al igual que Gustavo Petro, Cepeda le pide al gobierno de Duque derogar la reforma tributaria de 2019.